Estamos de retorno, agradecemos la presencia de la señora concejala Margarita Girón, con quien vamos a dialogar temas importantes, temas vinculantes principalmente a nuestro cantón y la actividad que ella realiza dentro del mismo, como edil del gobierno autónomo descentralizado del cantón Girón. Doña Margarita, coméntenos, cuatro años de gestión están ya cumplidos por parte de la actual administración. ¿Cuál es la valoración de usted con respecto al mismo? Buenas noches ciudadanos y muchísimas gracias por la invitación, ya que realmente me siento complacida por esta invitación, porque es la forma de rendir cuentas a los votantes. Realmente le agradezco de una forma especial. Hace cuatro años empecé de nuevo esta administración, hemos hecho un equipo de trabajo con los siete concejales, que realmente es bueno. Hemos visto la prioridad y la necesidad y el desarrollo del cantón Girón. En ellos, en esta administración se consiguió cinco maestros para el Instituto de Niños Especiales, que no teníamos anteriormente, se pagaba por parte del municipio, ahora tenemos cinco maestros. Hemos hecho un proyecto de educación, conjuntamente los técnicos y aprobado por el Consejo Municipal, lo que es educativo. Hemos visto las áreas, los maestros, equipamiento. Ese proyecto de las 34 instituciones educativas se mandó a la Subsecretaría de Educación, de ahí está el documento. También hemos analizado algunas situaciones de infraestructura y cerramientos. En el colegio Alejandro Andrade se ha dejado 18 mil dólares, que ya se hizo un cerramiento. En el colegio Ciudad de Girón se dejó 22 mil dólares para mejorar el Coliseo. Y también en la Escuela Las Nieves para un muro de contención se dejó 10 mil dólares. A pesar que la Subsecretaría de Educación ha mandado un oficio y a decir que no es función del Consejo Municipal en apoyar a la educación y que ese espacio les dejen a ellos. Pero sin embargo, el municipio lo ha tomado con madurez y se ha dejado esta inversión. También se ha comprado unas cinco computadoras para el colegio Rafael Chico Peñerrera. Eso se entregó antes que salgan de vacaciones. Igual se está trabajando en algunos proyectos. El Instituto Especial de Niños también se está ya construyendo con 43 mil dólares. Estamos construyendo la escuela. Estamos en revisión del pliego de la Casa del Niño y el Adulto Mayor. Se dejó 120 mil dólares ahora hasta el doctor Delgado como alcalde y está revisando los pliegos para ya subir y proceder a contratar. Ya, es para la coordinación de la Casa del Adulto Mayor. De Adulto Mayor. Doña Margarita, en cuanto a materia de legislación, fiscalización, que a usted le compete, ¿qué es lo que se ha podido avanzar en este último año? Cada año tenemos la costumbre como medio de invitar a concejales, al alcalde para hacer una evaluación de ese periodo. ¿Qué es lo que usted nos puede manifestar al respecto? En fiscalización somos los siete concejales, eso nos dice la ley del COTAP. Estamos fiscalizando algunos proyectos que se ha dado en el Cantón Girón. Esto es el sistema de redes de agua potable que aprobamos como consejo un préstamo de 800 mil dólares que se invirtió, era 900 mil, pero no se utilizó todo, sino 800 mil y 500 que se hizo esta inversión. Estamos fiscalizando los contratistas el periodo que fue contratada la obra. ¿Por qué tanto plazo de ampliación que se pide a base de que se dio ampliación? Porque no se puede dar una ampliación de las obras porque se le antoja, sino tiene que haber algún argumento de por medio, con causa mayor para dar. ¿Y hasta la conclusión del trabajo eso? Hemos pedido por medio de oficio que se haga la recepción de la obra, pero hasta ahora, hace 15 días solicitamos, no nos han presentado todavía el informe, para que ya se reciba la obra. Esperamos que en estos días ya nos presente el ingeniero el informe. ¿En qué más en la materia que habíamos manifestado fiscalización en este último año? También hemos visto la necesidad de la biblioteca que se dio un contrato, en el contrato se había visto que hay balcones, pero la obra estaba sin balcones, parece que últimamente ya nos están colocando los balcones. Sí, efectivamente hemos visto ya colocados. Baterías higiénicas y también pedimos al financiero que ya de una vez presente los pliegos para equiparle esta biblioteca para que sea funcional. Como fiscalizadores estamos fiscalizando en algunas cosas que no nos dan informe el consejo. He pedido a Contraloría que por favor se proceda a hacer un análisis y nos informe a la ciudadanía. Y nos informe a nosotros sobre algunas cosas que realmente no nos informan. El alcalde no nos da a conocer, pero nosotros como fiscalizadores tenemos la plena obligación de pedir a otras instituciones que nos ayuden a fiscalizar algunas obras. ¿Como cuáles, doña Margarita? Yo he pedido que se fiscalice, anteriormente hubo despido del personal y se incorporó, cómo se pagó, a base de qué se pagó y a quién le corresponde cubrir estos rubros. También he pedido sobre la biblioteca municipal que estaba a medias porque se sabía que algún tiempo quedó sin balcones, que también nos den una observación según el proyecto que se contratado y qué producto teníamos que recibir, porque igual hemos pedido a los técnicos, no nos han informado, también lo hemos solicitado. Y algo otro rubro más de una retroexcavadora que se arregló en los años anteriores, dejamos 14 mil dólares como municipio, pero terminaron pagando 18 mil dólares. Entonces a base de qué se cotiza y qué cambio se dio a esta retroexcavadora. Eso también se ha pedido y se está coordinando con Contraloría. En cuanto a fiscalización, ¿hay otros aspectos más que estén actuando como fiscalizadores o donde ya hayan recibido información? En algunos aspectos parece que esta semana nos van a entregar información. También hemos preguntado y hemos pedido al alcalde que nos informe la tesorera algunas multas que se cobra a los contratistas por retraso de las obras. Tampoco nos han hecho llegar esa información. Igual estamos esperando, ojalá próximamente nos hagan llegar esa información. Algunos técnicos que se contratan y dura un mes o dos meses y ya viene otro. También hemos pedido que se vea gente que sepa de la área, que sepa de la labor que tiene que hacer y a su vez se haga correcciones. Doña Margarita, con respecto a lo que manifestaba de los contratistas, informes sobre multas, siempre estamos observando la página del municipio en busca de información. Hay un lugar en el que dice que no hay ningún contratista que esté sancionado, pero existe alguien que sí se le ha cobrado multas o que no hay contratistas morosos aquí en el Cantón Girón. Escuché que sí hay sanciones, que se va a cobrar algunas sanciones o ya estaba cobrándose, pero a lo mejor esta información no sube todavía a la página. Pero esperemos esta semana hablar con la tesorera, a ver qué está pasando, porque lo que me informó el ingeniero Espinosa, que ya estaban algunos contratistas que tenían que descontar algunas multas. Incluso del lastrado de las vías, que se dejó un rubro bastante avanzado, era una vía cauquil, se dejó 9 mil dólares. Entonces ahí se vio Contraloría igual, nos involucramos con ellos que nos analicen esta obra y parece que tienen que devolver como 2 mil 500 dólares. Aún no nos dan el informe de Contraloría, pero una conversación que tuve parece que tienen que devolver un porcentaje. Esto del presupuesto del 2012, en cuanto a lo que se ofreció, un lastrado y se realizó el bacheo, doña Margarita. Sí, era el contrato específico lastrado, pero se hizo un bacheo. Entonces, como consejo, no podemos quedarnos igual con esta inquietud, incluso si el contrato dice lastrado, tiene que ser lastrado, pero en el momento nos hacen bacheo. Doña Margarita, ahora, con relación al asfalto en las calles, hemos visto que la semana anterior empezaron, desde el martes, a asfaltar las calles. Pero esto ya lleva mucho tiempo de retraso. ¿Qué es lo que ha sucedido en este sentido? Realmente, los concejales tuvimos la iniciativa de hablar con el prefecto a que nos ayude con este asfalto de la calle Sandes, la Julio Torres, la Antonio Flor, e incluso se habló últimamente que sea hasta el ingreso al cementerio. Este convenio se firmó con la prefectura por una conversación cubierta de los concejales y el prefecto nos dio esa apertura. Sí va a hacer esta obra pronto, pero no tenía el equipo, se le dañó el equipo, pero últimamente ya vino a asfaltar 500 metros esta semana. La maquinaria se traslada esta semana a San Fernando y de ahí vuelta, retoma al Cantón Girón. Va a retomar al Cantón Girón para hacer el repavimento de algunas calles. La Monsalve Pozo, la 3 de noviembre, que usted ve que está deteriorada, la 29 de enero. La 3 de noviembre en el tramo que entra al Camal. El tramo al Camal, falta solo un pedacito al Camal, pero ya sería toda la calle 3 de noviembre. Hay una parte que es acá abajo de la familia Ávila, que está en tierra, yo creo que se van a hacer un replanteo y van a asfaltar la prefectura. También he pedido que nos ayuden acá a Chiloma, que nos ayuden con el asfalto, porque hay bastantes niños que viven en el sector y en la zona de invierno, realmente es lamentable la situación que los niños tienen que pasar. Hemos hablado con los técnicos de la prefectura, esperemos que la próxima semana venga ya el equipo y se quede aquí en Girón, arreglando estas calles. Doña Margarita, ¿qué pasó en este caso en la calle Sández, entre la Abdon Calderón y Jorge Araujo? Aquí se realizó un trabajo de arreglo de veredas y el contrato, según se manifiesta, constaba como que debía quedar pavimentada la calle. Es verídico lo que usted dice. El contrato fue pavimento de la calle, arreglo de veredas, alcantarillado y... Asfaltado, mejor dicho. Asfaltado. Ya. Y el sistema de agua potable. Pero no sabemos cómo así se redujo este contrato y no se hizo la calle. Se dejó a la ciudadanía realmente con bastante tiempo este malestar del polvo. Como usted sabe, en el verano el polvo, en el invierno el lodo. Y les pido mil disculpas porque nosotros como concejales hemos estado preocupados de esta situación. Igual hemos pedido un informe al señor alcalde por intermedio a los técnicos que nos informe y hasta ahora no nos hacen llegar ese informe. También que es lamentable. Igual hicimos conocer a Contraloría para que nos fiscalicen esta obra. Por esa necesidad hemos visto a la prefectura que nos ayude porque esta obra compete directamente al municipio. No es obra que compete a la prefectura hacerlo porque cada institución tiene sus atribuciones. Claro. En esta calle porque se dio a un contratista. Se dio a un contratista para que haga con repavimento, creo que era. No me acuerdo el contrato cómo estaba. Pero era culminada la vía, la obra. En febrero del 2012. En febrero del 2012. De verdad esta inquietud que no se hizo, averiguamos el contrato, no se cumplió con el contrato. Entonces igual hemos visto la necesidad de pedir una consultoría de la obra. Doña Margarita, la vía hacia El Chorro tiene conocimiento, le pregunto más, es como parte de la prefectura si es que se ha conocido algo al respecto. La vía El Chorro está dando el mantenimiento, la prefectura como hay el compromiso del peaje está dando mantenimiento. No sé si ahora parece que están con las máquinas un poco dañadas, pero están dando seguimiento a la obra, mantienen una cuadrilla de trabajadores, que ustedes también van a ser testigos donde dan mantenimiento tanto de limpieza, podan los árboles, cogen las cunetas, siempre está en mantenimiento la vía El Chorro. Ya. Bueno, doña Margarita, tenemos a una persona que quiere participar de este diálogo. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas noches, habla la señora Carmita Patiño. Sí, doña Carmita, díganos. Soy moradora de acá de la calle Jorge Aronjo, que queda entre la avenida Girón Pasaje y la avenida Cuenca. Yo quiero saber y preguntarle, muy buenas noches doña Margarita, señor Peralta, disculpe. Buenas noches. Ese tramo que queda entre la Cuenca y la Girón Pasaje, está tomado en cuenta para el arreglo, porque son muchas las oportunidades que uno se pide. No sé, es que la calle se arregle, por lo menos las veredas, o que se dé la limpieza de vida de las hierbas. Vivimos en verdad en el verano con demasiado polvo, y en el invierno es de lodo. Ya. Muy bien, gracias, doña Margarita. Realmente está planificado, muchas gracias por su llamada. Hemos recorrido todo el cantón Girón, en especial todas las calles, pequeñas, grandes, con los técnicos de la prefectura hace un mes. Todas las calles del centro cantonal están tomadas en cuenta. Solo quiero pedirles de una manera especial, que tengamos un poquito más de paciencia. A lo mejor la próxima semana ya viene la maquinaria, comiencen a hacer, porque hay procesos que hay que hacer, no hay como poner el pavimento rígido enseguida, sino más bien tienen que ir preparando plataformas, técnicamente ellos se manejan. Igual la calle que se hizo, las Andes, últimamente decían que mucho tiempo estaba cerrada y se botó el, ¿cómo se llama ese material? Brea. Brea, pero es un procedimiento que los técnicos tienen que dejar que se seque, o no sé qué pasos son, si quiero, unos 15 a 20 días. Cumplen esas metas y se comienza el asfalto. Considerado, señora Cármita, realmente todas las vías del centro cantonal, desde la 29 de enero hemos hecho un cronograma de trabajo con los técnicos de la prefectura. Solamente les pido paciencia y realmente que nos disculpen las molestias que se ocasiona por el malestar que causa, pero realmente la única forma de progresar es esta, que todas las calles están consideradas dentro del proyecto que se ha solicitado a la prefectura. En cuanto a la vía hacia el barrio San Vicente, doña Margarita. Esta vía se va a hacer la próxima semana con la maquinaria, porque eso ya está una parte casi hecha, ahora van a venir a arreglar algunas fallas que están por el tiempo que dejaron esta vía. Parece que la próxima semana ya proceden a arreglar esta vía, van a ir haciendo tramos por tramos para no interrumpir el ingreso a esta comunidad. Ya. Doña Margarita, retornando a la actividad, ahora se estaba estudiando el proyecto de regeneración urbana del Cantón Girón, en el cual se detectaron también algunos inconvenientes. ¿Qué sucedió? ¿Se aprobó ya el crédito? Como usted es de su conocimiento, este proyecto se ha socializado tres veces ya con la ciudadanía. En la primera había muy pocos ciudadanos, en la segunda un poco más y en la tercera realmente ya hubo una cantidad numerosa. Este proyecto no aprobaba el Consejo en algunas sesiones de trabajo, porque se pidió al alcalde y a los técnicos que se investiguen los rugos que se iba a gastar, se iba a invertir en esto, ¿no? Habían unos rugos, como a usted le consta, donde habían costos indirectos y masiva, donde un señor tenía que pagar en el proyecto que nos presentaron, la primera reunión era 9.138 y cuando ya aprobamos incluso malestar de algunos ciudadanos que decían que no queríamos el progreso, que otros cantones sí progresan, pero nosotros no dejamos progresar. Más bien nosotros cuidamos la economía del ciudadano, cuidamos que no cueste mucho porque vivimos en Girón, sabemos lo que pagamos, ¿no es cierto? Las mejoras, impuestos, yo que sé, catastros que tenemos que pagar por ley que nos corresponde, lo que queremos es eso. Y ustedes, fiel testigo de este análisis que se hizo, que realmente son rugos que hemos considerado totalmente la rebaja, ¿no? En algunos rugos ya no va el IVA ni costos indirectos. Entonces, hemos aprobado este crédito al Banco del Estado por 100 mil dólares, más los 250 mil dólares que por ley nos corresponde y 50 mil dólares que dejó el Consejo en sí a inicios del año 2013 para este proyecto. Queremos el desarrollo, queremos el progreso y eso estamos, creo, demostrándole con hechos que en alguna socialización que hemos tenido con algunos compañeros ven la realidad. No es que nos oponemos al desarrollo, más bien nos oponemos a los costos muy altos, muy elevados que salen. ¿Tiene usted un ejemplo como para identificar mejor lo que estaba antes de la socialización y como está ahora planteado? Ya. Tengo un ejemplo del señor Ojeda, Luzon Carlos Manuel. En la primera socialización tenía que pagar 8 mil 975,80 centavos. Ya. Eso tenía que pagar a él en cinco años, que la ley dice, ¿no? Pero con costos indirectos y sin IVA, el señor tiene que pagar ahora... ¿Dónde estaba el señor Ojeda? A ver... Déjeme ver un ratito porque están muy pequeños los cuadros. Ya. Es en el tramo 1 debería ser. En el tramo 1 de la García Moreno, Ojeda, Luzon, ya. Tiene que pagar 3 mil 385 dólares. Con esas recomendaciones, con esa visión se ha visto en la regeneración urbana. Ya que eso no es una obra que hacemos como concejales o como alcalde que nos agradezcan a nosotros. Más bien, nosotros les agradecemos a todos los frentistas, porque gracias a ustedes, señores, se da el desarrollo y giró. Gracias al apoyo de ustedes. Las cifras, 8 mil 975 en primera instancia, ahora 3 mil 385. Sí, eso está. Es menos de la mitad de lo que ahora resulta el pago que se debe hacer. Sí, porque eso está. Eso es lo que nos ha salido a nosotros, Ojeda, sí. 8 mil 975 inicio. Sí, bueno, aquí está apuntado. Y ahora 3 mil, sí, realmente... Ahora, en este proyecto, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se espera? En este proyecto, en esta calle, se va a hacer ampliación de veredas, cambio de alcantarillado, las redes de agua potable ya están, ductos telefónicos y eléctricos, y el mejoramiento de la calzada de la vía. En algunas calles se van a hacer los rubros completos. En otras calles... ¿Con una nueva socialización? Él sabe que se ha pedido al alcalde que socialice de nuevo con los frentistas y se analice la situación ahora de ver la forma de cómo se puede pagar, para cuántos años se fija ellos el costo que pueden pagar. Tiene que haber socialización, tiene que seguir la socialización con los frentistas de esta obra. Ya, tenemos otra persona que quiere participar del diálogo. Buenas noches, ¿con quién tenemos del gusto? ¿Qué tal, queridos goles? Buenas noches, doña Margarita también, buenas noches. Sí, buenas noches, si baja el volumen de su receptor, por favor, Pati. Sí, claro, ya lo acabo de hacer, querido, ya le bajé el volumen. Ya, Pati, dígame. Bueno, pues, hermano, pues, buenas noches a todos y cada uno de ustedes, les saluda a Pati y a mi hijo. Perdón que de pronto les interrumpa todo aquello. Viene sabido que mi persona, y bueno, no fue girándose cuánto daría por serlo, definitivamente es una tierra muy linda. Pero, bien sabido, y también trabaja en un medio de comunicación, llegar a la municipalidad es un tantito difícil por el trato que nos van a ver. Y puede decírselo al público. Por eso, creo que la vista también ha sufrido algunas consecuencias, y también yo soy parte de todo esto. Pero, Margarita, como les decía, en el medio de comunicación también me llaman. Hay muchas personas preocupadas de que cuánto se les va a cobrar ahora por el asfalto de la calle Sández y las que están en el perdedor. Yo no puedo ir de pronto a comentarles porque no soy así, no sé si esto, ¿cuánto será el rubro o el costo que se les cobraba a los usuarios? Esa es mi pregunta y lo espero por cierto. Don Margarita, no sé si es que a todas. Muchas gracias, don Margarita. Gracias a mí, Pati. Doña Margarita. Bueno, aquí lo que es las veredas, el agua potable y alcantarillado, eso la municipalidad tiene que recuperar el 100%, pero tampoco va a ser cifras muy altas. Lo que es el pavimento, el pavimento que está o el asfalto de la vía que hizo la prefectura, realmente debe venir alguna recomendación de contraloría que se cobre algo mínimo porque son presupuestos del pueblo, presupuestos de la provincia, donde no van a ser rubros muy altos y ese ha sido mi afán, de no cobrarles rubros muy altos a la ciudadanía, más bien si hay cómo economizar. En otros cantones también hace mejoras la prefectura y pagan rubros muy pequeños. Yo creo que en lo que es el asfalto en sí de la vía va a ser algo mínimo, lo que sí tienen que pagar lo que hizo la obra del municipio, porque son plata del Estado y hay que recuperar para otra obra. No es que se va para ellos, sino con esa plata se van haciendo otras obras. Doña Margarita, ¿qué espera usted en este último año que queda a la presente de la administración? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, realmente seguir trabajando conjuntamente con los concejales, con los técnicos, a veces molestos o a veces se les pide de favor, para seguir apoyando con granito de arena para el desarrollo de Girón. Esperamos que estos 10 meses que nos queda de administración seguir cumpliendo algunas metas. Todo lo que está en nuestro alcance, ya que nosotros como concejales solo legislamos, fiscalizamos. No somos realmente los que gestionamos obras, pero sin embargo nos ha tocado involucrarnos, nos ha tocado gestionar algunas obras. Hemos tenido algunas entrevistas con algunas autoridades, realmente unas los han escuchado, otras no. Pero sin embargo nuestro afán es seguir trabajando. Estos 10 meses que nos queda trataremos de seguir unidos como concejales y ver el progreso de Girón. Tenemos participación de la población hoy, Doña Margarita. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Leidy Cáceres. Díganos Doña Leidy. Yo me voy a preguntarle a Doña Margarita, a ver si es que la avenida Cristóbal Colón está tomada en cuenta para el asfalto y para las veredas. Ya, muy bien, vamos a responder. Lo que yo le informo, compañera y muchas gracias por su llamada, el asfalto está tomado en todas las vías. Las veredas sería de ver el presupuesto del 2014, ver si se deja el presupuesto para hacer las veredas. El Consejo Provincial, ya hemos hablado, las veredas no es factible hacerlas, porque es que hay que poner la contraparte municipal, pero el asfalto sí se va a realizar. Doña Margarita, ya por, antes de concluir con la entrevista, ¿cómo va la relación concejales y alcalde y sus técnicos? Un poquito medio difícil tener una buena relación con el alcalde, pero tratarse del desarrollo de Girón, lo tratamos de llevar, lo tratamos de hacer. Algunas cosas que usted ha visto, él no nos escucha, realmente con documento le demostramos que estamos en la razón y que queremos el progreso. A pesar que el señor dice que a veces no somos de Girón, pero realmente yo me siento una hija de Girón, porque eso me ha dicho en algunas ocasiones cuando se le ha reclamado alguna situación. Yo me siento hija de Girón, tengo mis hijos jironenses y por ende queremos el desarrollo. Con los técnicos, hay algunos técnicos que tenemos una buena relación, otros sí más o menos, pero realmente nosotros legislamos, fiscalizamos y hacemos cumplir el presupuesto participativo, que también es una preocupación y cada concejal, hemos cogido seis comunidades y estamos dando seguimiento al presupuesto participativo para que no se nos quede, como años anteriores, muchos recursos en la caja, donde el gobierno sí premia a los municipios que saben invertir, no saber gastar en cosas que no se debe, más bien la inversión de obras. Este año ese propósito es de los compañeros concejales, a mí me ha tocado seis comunidades, donde he gestionado unos sistemas de riego a la prefectura, estamos trabajando en eso y estamos aportando con algo para el cantón Girón. Bueno, tenemos otra llamada, doña Margarita. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, licenciado Peralta, soy doctor Carlos Torz, y quisiera hacer una pequeña sugerencia a doña Margarita. Sí, doctor, díganos. Ya, muchísimas gracias. Doña Margarita, de la noche, como ya me identifique, soy Carlos Torz, yo quisiera pedirle un favor a usted, señor Margarita, y por su intermedia a los demás compañeros suyos concejales. Cuando uno va al municipio, los técnicos, como no se llevan con ustedes, llegan a la hora que les da la gana, no están ahí, atienden, o si no le hacen esperar a espada de tiempo a uno, que venga mañana, que venga pasado, pero es un caos, y a la mayoría de ustedes, como concejales, ya que, como señor Margarita, no hay como hablar, porque pasa solo de viaje, pasa de vacaciones, yéndose a las fiestas, todo. Pero ustedes, bueno, son más caras de la gente y controlaron a los señores, a los señores técnicos, porque ellos están ganando un sueldo, y tremendo sueldo, y yo tengo conocimiento que gana casi como 1.500 o 1.800 dólares, pero llegan a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, y por la tarde casi ni pasan ahí. Eso no más, mi inquietud, si era Margarita, y muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Carlos Torres. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ese es el malestar que tienen los técnicos y el alcalde, justamente por esto, no. Esta semana el alcalde se dejó encargando la alcaldía al señor vicealcalde, porque eso dice el COTAP del artículo 256, que la máxima autoridad administrativa encargará la municipalidad, en ese caso la alcaldía. Y es una sorpresa, realmente cada vez que nos deja encargando la municipalidad, todos los técnicos están de vacaciones. Ahora no tenemos planificador hasta de vacaciones, obras públicas hasta de vacaciones, otros técnicos que por ley tienen vacaciones, entonces hay un técnico que está encargado de planificación, obras públicas, servicios públicos, y gestión ambiental. Todos salieron de vacaciones. Por poco le dejaban encargando también la alcaldía al señor. Entonces ese es el malestar. Hemos pedido, dice que es netamente administrativo, hemos hablado con talentos humanos. Hay cosas que se nos salen de las manos. O sea, lo que queremos es nosotros el progreso, y eso hemos buscado. Pedimos a talentos humanos donde esté el técnico, ¿por qué no ha venido a las 8? Es que no sabía, porque es directamente administrativo, que el señor alcalde le da vacaciones. Tal sorpresa que mañana vayan al municipio, realmente carecemos de técnicos, porque la máxima autoridad, que es administrativa, ya deja dando vacaciones. Eso mismo le digo al doctor Delgado, que realmente sí es una responsabilidad, hacerse cargo de la alcaldía. Casi todos los técnicos de vacaciones. Y realmente mil disculpas, yo creo que vamos a hablar con la relacionadora pública, para que todos los técnicos que trabajan en el municipio, les atiendan a toda la ciudadanía, porque eso era antes, que se atienda realmente con carisma, con delicadeza, porque para nosotros mismos es duro, que a veces hay los técnicos que no nos pasan ni el saludo. ¿Y hay relacionadora pública? Escucho que hay una relacionadora pública, he ido al municipio, no le conozco aún todavía, recién le han contratado, voy a ver si mañana converso con ella, para que se dé unas charlas de relaciones humanas. Ya nos faltan 10 meses, pero realmente los 10 meses ojalá se pueda algo cambiar. Realmente les pedimos, pido disculpas a nombre de todos los concejales, que esto ya no es nuestro, es directamente administrativo, porque el administrativo tiene muchas facultades ahora de contratar técnicos al que él quiera, no el consejo. Nosotros vemos caras nuevas, ese rato, ¿quién es el señor? Sí, es el asor jurídico, es el señor tal, pero sin embargo, estamos esta semana analizando esta situación, que la mayoría de técnicos están de vacaciones, igualmente, junto con el alcalde, y a veces nos dejan sin técnicos para coordinar. ¿Señor alcalde salió como vacaciones? Sabe que no ha pedido ni vacaciones, ni nada, solo ha dejado un oficio encargando a la alcaldía. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, hemos tomado, doctor, realmente, ya años en cuenta esto, pero, es medio duro, como concejales, hacer cumplir, pero sin embargo, estos 10 meses vamos a tratar de ver que en algo se pueda cambiar, y pedirle disculpas, porque se sale de nuestras manos, no está a nuestro alcance algunas cosas. Doña Margarita, un mensaje de texto. Buenas noches, dice una pregunta, ¿por qué no se hace algo sobre el mal uso de las veredas? Gracias. Hay una ordenanza, que debe hacer cumplir el comisario, está de ver, que no se puede usar las veredas, ni espacios públicos de recreación para negocios, que no saquen las motos, o sacan las asadoras de carne en palito, o exhibir mercadería. Está de hablar mañana mismo, voy a rogar al doctor Delgado, que por favor se comunique con el comisario, y haga cumplir esta ordenanza. Hay una ordenanza que hay que hacerle cumplir. Bueno, hay otra pregunta que decía la calle Isauro Rodríguez, ¿habrá algún arreglo? Sabe que por el momento, este tramo no está tomado en cuenta, pero esperemos ver la sensibilidad del señor prefecto, y a lo mejor posteriormente nos ayude. Es la única calle que queda pendiente del Cantón Girón, el resto hemos recorrido. Solamente pedirles un poquito de paciencia, estos 10 meses creo que sí se va a cumplir con algunas aspiraciones que tiene la ciudadanía, y necesidades. Doña Margarita, finalmente, ¿se acercan elecciones? ¿Usted de alguna aspiración política? ¿Alguna candidatura, Doña Margarita? Realmente la propuesta de algunos amigos, amigas, se está analizando, se está viendo. Si queremos algo a Girón, les invito a toda la ciudadanía a participar activamente. A veces una cosa es estar fuera, sabe decir, torear de afuera, y otra cosa es estar toreando de adentro. Si es que hay la oportunidad de seguir sirviendo al Cantón Girón, y hay el respaldo de algunos ciudadanos que me piensan apoyar, realmente lo pensaré, analizaré, porque uno en la casa con su familia, realmente pasa sin preocupaciones, no hay estrés, pero en instituciones públicas, que hay que rendir cuentas de lo que el pueblo le paga a uno por estar ahí, porque somos servidores públicos, también tenemos que descontar lo que nos paga la ciudadanía. Y eso es lo que trato de hacer, y seguiré tratando de hacer, y conjuntamente con los compañeros concejales, seguiremos en esto, pero esperemos lo que diga la ciudadanía, lo que digan los amigos, y hay que analizar. ¿Ustedes están con el movimiento? ¿Qué movimiento? Realmente yo empecé con la izquierda democrática, sigo hasta ahora, ya murió la izquierda, pero es la única sobreviviente, espero que ahora estamos con Participa, Democracia Radical, que es un partido político de la provincia, donde está el prefecto, y algunos amigos más. Bien, agradecemos la presencia de la señora concejala, Margarita Girón, con quien hemos derogado, nos hemos excedido el tiempo, pero esperamos que haya sido provechoso todo este diálogo, y la participación ciudadana, también agradecemos a todas las personas que han participado vía telefónica, o vía mensajes de texto. Nos vamos a un espacio, regresamos enseguida. Gracias. Gracias. ¡Gracias!